¿Qué pasa, chavales? Bueno, aquí está el preguntas y respuestas que tanto esperabais. ¡Ojo! Yo dije que os iba a traer un preguntas y respuestas, no que os iba a traer un preguntas y respuestas sobre mí. ¿Eh? Que quede claro. No me vayáis a llevar a dislike ahora porque no sean cosas mías personales, íntimas y privadas, ¿vale? Porque os conozco y no me gustan ese tipo de cosas. Una cosilla más antes de empezar el vídeo. Que he estado viendo mis últimos vídeos, ¿no? Y me he fijao y me he estado dando cuenta de que estaba tristón en los vídeos. Que estaba diciendo las cosas como, mira, oye, ya hemos llegado a Valencia, no sé qué, no sé cuánto. Pues estas son mis mascotas, ¿sabes? Y no porque parece que estoy haciendo los vídeos forzados y no lo estoy haciendo forzado para nada. A mí me encanta hacer ese tipo de cosas. O sea, me encanta entreteneros y me encanta que le den likes. Me encanta que... no me encanta que le deis dislike, obviamente, pero... No sé, me encanta que comentéis eso, me gusta mucho y tal. Y nada, he decidido que voy a empezar a hacer los vídeos así más alegre y más fluidamente. Así que nada, vamos con el vídeo. Ibanucho Sandoval pregunta... ¿Dónde conseguiste a los camaleones? Dime, por favor. Pues mira, Ibanucho, los camaleones los conseguí en un pueblo de Sevilla que se llama Guillena. Y en Guillena hay como... Hay como varias zonas, ¿no? Varias partes. Guillena es un pueblo y está dividido en varias partes, ¿no? No es que esté dividido en varias partes así muy extensas ni demás. Está todo junto, pero tiene su... Su zona. Y hay una zona que tiene naves y que, bueno, que hay mucha gente, suele haber mucha gente. Solo abre los domingos de 7 a 2 de la tarde y... Y nada, se llama La Nueva Alfalfa. Es una nave así grande, para ver mucha gente. Se llama La Nueva Alfalfa. Ahí los conseguí. Jafmín Márquez pregunta... ¿Es legal tener tantos animales exóticos? Pues... La verdad es que en España sí son legales. Y todos los animales que me he comprado, que he comprado, ¿eh? Los he comprado en La Nueva Alfalfa, del sitio que ya he dicho en la pregunta anterior. Y... Y bueno, sí, el más exótico... El más no, es que no hay ni más ni menos. Es que si es exótico... Exótico significa que no es de tu país, ¿vale? Y el camaleón este, el Calistratu, que está aquí, por cierto. Ahora os lo enseño. El camaleón este es del Yemen, el camaleón Calistratu. Y el ajolote es de México. El axolote. O... Se puede llamar de las dos maneras. Porque las tortugas y... Bueno, el canario lo compré en una tienda de... En una tienda de barbates. Porque las tortugas las cogí de una charca que se estaba secando. Y sabía que se iba a morir, obviamente. Si no sé que se van a morir, no las cojo, ¿no? No las voy a quitar en su medio natural así... Y me las voy a llevar a mi casa. Para pasar de tener un espacio así, todo libre, todo grande... A ver, que no las tengo en casas de cerilla. Pero a ver, que estaría mucho mejor, obviamente, en su medio natural, ¿no? Y nada, pues... Pues pasamos a la siguiente. Mira dónde está la tía. Laura Núñez Chamorro pregunta... ¿Los camaleones muerden? ¿Muerdes, Luna? ¿Tú muerdes? ¿Muerdes? ¿Muerdes? ¿Sí muerdes? ¿O muerdes? ¿No? ¿Sí o no? No sé. El nido no muerde. Pero porque yo la cojo todos los días. Y claro, los camaleones salvajes sí muerden. Porque no están acostumbrados las personas ni nada, ¿sabes? Y claro, un camaleón salvaje está allí, todo tranquilo en su árbol. Y de pronto ve un rascacielos de personas que se acerca a él. Y obviamente te va a abrir la boca para intentar morderte, ¿no? Porque no está acostumbrado al trato con el humano y eso, ¿no? A que lo cojan y eso. Pero los domésticos y criados en cautividad sí no pasa. No pasa absolutamente nada, ¿no? Le puedes hacer... Es que... Es que mira, es que... Luna, muerde, muerde, muerde. ¿Qué muerdas, coño? ¿Ve? No muerde. Nada. Es muy buena. Este camaleón es uno entre un millón. Cristina García le pregunta, ¿cuántos animales tiene? Pues no los he contado, la verdad, porque es que es un paseo. A ver... Uno... Dos... Tres... No, hombre, no, no. Lo voy a tirar aquí un día entero para contar una caja que puede tener 300 o 400 gusanos. Bueno, pues animales tengo el camaleón, el ajolote, las dos tortugas, que son dos, obviamente, y el canario. O sea, animales serían cinco y especies serían cuatro. Valery Villacis Fernández pregunta, ¿con qué editas? Pues, edito con el Movie Maker. Es puta mierda, no voy a mentir, pero no sé, para un principiante y eso, para ir cogiendo el tranquillo a la edición y eso, no está demasiado mal, ¿no? Pero, digamos, que en un futuro, sin duda, pienso editar con un programa de pago. Porque... Porque es que ya me estoy dando cuenta de que el Movie Maker, con el último vídeo que hice, este del vlog, me costó la vida hacer lo del chat light ese y lo de cámara rápida que puse en el laguillo ese. Y bueno, más cosas así en general. Que es muy, muy básico y no sé, por lo menos gratis, tú sabes. Que si no, ya... Matías Torres pregunta, ¿es legal tener camaleones en España? Pues... Pues sí, que yo sepa, vamos, que yo sepa, ¿no? Y que... Y que sí, que en España es legal tener camaleones así en cautiverio. Que yo sepa, no hay ninguno que esté prohibido tenerlo, ni en peligro de extinción, excepto el que es de aquí, autóctono, el de... El de aquí de España, de Andalucía, que se llama Camaleo Camaleo, el camaleón común. De aquí, autóctono. Ese es el único, que yo sepa, el único que está prohibido tenerlo. Vamos, que te vas por la calle con ese, te pilla la policía y te pueden soplar 300, 400 pavos. Mejor no lo cojáis. No os lo aconsejo. No sé, si queréis, si queréis perder 400 euros por ahí de gratis, ¡hacedlo! Ainhoa Batres pregunta, ¿cuántos años tienes? 16, Ricardo el Mejor, joder, vaya nombre os ponéis, ¿eh? Ricardo el Mejor pregunta, ¿cómo capturaste todos esos pokémons? Bueno, pues yo creo que esta pregunta me la vais a responder vosotros aquí abajo en los comentarios. Os cedo esta pregunta, os doy el honor de contestarla. Yo leeré todos los comentarios. Y nada, espero que les haya gustado. Compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales y eso. Dadle a like si os ha gustado o si no también. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Os tiro, guapos!